con la prioridad que se fijó allí. Exacto, la rendición de cuentas que presentó el gobierno al Parlamento prevé un aumento, un incremento extra de 20 millones de dólares para destinar a la salud mental y al tratamiento de las adicciones. La propuesta en sí contempla el trabajo conjunto entre ACE, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y también la Junta Nacional de Drogas. El objetivo, según las autoridades, es recibir y contener a la población con problemas de adicciones o de salud mental y poder darles una respuesta, un tratamiento para cada caso particular. Así que para profundizar en este y en otros temas, recibimos ahora a Eduardo Katz, Director de Salud Mental de ACE. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días, es un gusto. Bienvenido. Bueno, la primera sensación de haber recibido 20 millones de dólares como una partida excepcional, creo que ha sido buena, buena noticia porque nunca antes se había destinado tanto dinero a esta área. Es muy buena noticia, sobre todo que el tema de la salud mental es un tema que nos interpela como sociedad y nos afecta a todos y cada uno de nosotros en su conjunto. Después tendremos que ver cómo articulamos con los distintos organismos para poder desarrollar un plan que realmente dé sus frutos. Claro, no se los queda a todos los 20 millones de dólares Katz para la salud mental de ACE, es algo que en definitiva involucra a cuatro organismos, ¿no? Involucra al Ministerio de Salud Pública, como bien decían, a la Junta Nacional de Drogas, a ACE e involucra al Mides. ¿Qué es lo que hemos resuelto? Lo que hemos resuelto es trabajar en forma articulada y en conjunto. Es decir que, si bien las partidas pueden ser un poco más para un organismo, un poco más para el otro, realmente no lo sabemos y todavía nos queda el pasaje, como hablábamos recién, por el Parlamento para ver si lo van a tomar de la misma forma que lo envía el Poder Ejecutivo, le hacen algún tipo de modificación. Salga como salga, nosotros vamos a trabajar en forma articulada. ¿Pero eso quiere decir que entonces todavía no están definidos cómo se van a repartir o porque puede eso tener cambios dentro de la discusión de la rendición? Esperemos que no, esperemos que no, pero bueno, hay que esperar la rendición porque en definitiva una vez que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento este tipo de partidas, el Parlamento tiene la potestad de redistribuirlas. Nosotros pensamos que por los tiempos en que se vive y por la trascendencia y la importancia del tema, no van a haber modificaciones y creo que en esto seguramente haya acuerdo previo, pero bueno, tienen 90 días. Si esto sale como ingresó, ¿hace sabe cuánto le va a corresponder de esos 20 millones de dólares a sí misma? Más allá que después queda como parte de una articulación entre las otras organizaciones también, organismos también. Pensamos que alrededor de 6 millones de dólares. Bien, y eso en relación a los planes, digamos, ¿qué es lo que va a posibilitar estos 6 millones de dólares? Capaz que conviene identificar eso, ¿no? En lo que respecta al trabajo de salud mental de ACE, estos 6 millones de dólares, ¿cómo van a ir bajando a la salud mental de la población? Estos 6 millones de dólares, que es una cifra muy importante, yo diría que en los años, por lo menos que llevo, que son cerca de 40 en esto, nunca había visto una inversión de este tipo, es una inversión, los 6 y los 20 ni que hablar, porque en definitiva el trabajo conjunto va a ser la sinergia interinstitucional que va a posibilitar ejecutar estos 20 millones de dólares. Es una inversión que realmente va a posibilitar hacer un tratamiento adecuado de temas que son bien importantes. Uno de ellos, y que es un tema bastante complejo, es el tema de las adicciones. Y para centrarnos en el tema de las adicciones, hay otros temas, está el tema de la prevención de suicidios, está el tema, ni que hablar previo a eso, el tema de las depresiones. En fin, la salud mental es toda una, ¿no? Y muchas veces hay enfermedades duales, por ejemplo, hay personas que son adictas, que a su vez tienen otro tipo de patología mental, por eso hablamos de enfermedades duales. A eso también nosotros vamos a hacer el encare del tema. Y esto va a permitir, en el caso, por ejemplo, de las adicciones, nos va a permitir, a nivel de todo el país, es decir, porque no solamente en Montevideo hay problemas de salud mental, de adicciones, esto es un tema a nivel país y abarca, digamos, todos los departamentos con la diferencia de las idiosincrasias que tiene cada departamento, porque todos los departamentos tienen sus idiosincrasias diferentes que hay que contemplar. Pero nos va a permitir, en distintos lugares regionales, dentro de lo que es el territorio de la República Oriental del Uruguay, instalar camas de desintoxicación, por ejemplo, para el caso de las adicciones, a su vez, contratar en forma, hacerlo en forma pública o contratar en forma privada comunidades terapéuticas e ir desarrollando un plan que pueda posibilitar el acceso al tratamiento de aquellas personas que padecen el uso problemático de sustancias. ¿Y qué pasa si en futuros presupuestos o remisiones de cuenta no hay este énfasis? ¿Esto que se va a lograr ahora es sostenible en el tiempo con esta partida? ¿O necesita que haya realmente una continuidad? La realidad, en este sentido, y le agradezco la pregunta, es que si para todo esto no hay un acuerdo entre todo lo que es el espectro político, le aclaro que yo ocupo un cargo de política sanitaria, me refiero a los que ocupan política partidaria, si no hay un acuerdo político para que esto sea una política de Estado y que esto continúe, pese a los cambios políticos, pese a los cambios o no que haya de gobierno, etcétera, etcétera, entonces, bueno, este tipo de situaciones quedan truncas. Esto tiene que ser algo que tenga una continuidad, porque esto tampoco se puede solucionar en un año o en lo que queda de gobierno, porque fíjese que si nosotros tenemos estos fondos, los vamos a tener el 1 de enero del 2024, pero el 1 de marzo del 2025, viviendo en democracia, quizás venga otro gobierno, ya sea del mismo partido político o de otro, de la coalición o de la oposición. Y realmente, como lo digo siempre y lo digo en todas las entrevistas, las enfermedades de salud mental no evolucionan, pese a los tratamientos, con los vaivenes políticos. Es decir que acá tiene que haber un acuerdo, es decir que esto tiene que ser una política de Estado y que tenga continuidad. Y creo que, en cuanto a la parte económica, nosotros tenemos que ver con estos 6 millones de dólares, hacia dónde, o con estos 20, hacia dónde vamos, qué es lo que podemos lograr. Hay que medirlo, porque todo lo que no se mide en ciencia, no es científico, es decir, tenemos que tener una medición. También es correcto, es sano, desde el punto de vista de la ejecución de los fondos, tener la medición de los resultados. Estamos trabajando en eso. Porque si nosotros no tenemos una correcta medición de los resultados, ¿cómo podemos justificar la ejecución de estos fondos? Es decir, los fondos son muchos o son pocos, acorde a si se ejecutan adecuadamente o no. Porque si no, si son extremadamente cuantiosos, pero la ejecución de los mismos no es adecuada, no vamos a sacar un producto de calidad. Por eso la medición lleva a rigor científico. ¿Y eso cómo se mide? Eso se mide porque nosotros en estos momentos tenemos todo lo que es el sistema de ACE, por ejemplo, con la historia clínica electrónica. Por ejemplo, para la prevención de suicidio, el Ministerio de Salud Pública impuso una normativa, que realmente me parece excelente, que es dentro de la historia clínica, cuando hay un intento de autoeliminación, hay que consignarlo. Si uno no lo consigna el intento de autoeliminación, no puede cerrar la historia clínica. ¿Eso qué nos permite? Nos permite hacer un seguimiento de aquellas personas que ya tuvieron un intento o dos, por ende tienen un riesgo estadístico mayor de hacer un tercero o... O sea, eso funciona que cada vez que alguien ve a un médico en ACE, hay que llenar un casillero de si hubo o no intento de autoeliminación para poder cerrar la historia clínica. ¿Así es como funciona? Es decir, si lo hubo, sí, hay que llenarlo. O sea, ¿tienen identificados cuáles son los indicadores que tienen que estudiar de antemano para saber que los dineros están bien gastados? Nosotros estamos trabajando en eso, tenemos tiempo todavía, pero ya venimos trabajando desde antes porque, como se podrán imaginar, si esperamos hasta el primero de enero para empezar a trabajar una vez que recibimos los fondos, sería trabajar en forma improvisada, que no es nuestro estilo. Hoy en nuestro país hay un Plan Nacional de Salud Mental vigente que comprende desde el 2020 a 2025, que incluso se apoya en la nueva ley de salud mental, en el marco nombrativo de la nueva ley que está vigente, reglamentada algunos artículos, no todos en su totalidad. ¿Qué se puso en práctica de ese Plan de Salud Mental? Se puso en práctica lo que se pudo. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando se votó esta ley, que se votó en forma unánime en el Parlamento, esta ley, que es una ley que tiene puntos muy buenos, y realmente si uno lo ve desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, me parece muy bien, tiene conceptos muy claros, con respecto a lo ideológico, se votó sin presupuesto. Como tantas otras leyes, que se votan en el Parlamento y que no tienen presupuesto. Una ley votada sin presupuesto, llevarla a cabo, digamos, bajarla a tierra, y que esto se concrete en una realidad, es cuasi imposible. Por eso es que yo entiendo que se han hecho muchos avances. Hemos, por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo claro para que se pueda entender. Las ex colonias Santín Carlos Rossi y Bernardo Chepare, hoy llamados Ceremos, que quedan en el Departamento de San José. Bien, ahí cuando se promulgó esta ley, habían más de 2.000 usuarios. Son personas con patologías crónicas de salud mental, o personas que por algún motivo u otro tuvieron algún problema de salud mental, no tenían dónde vivir, y se ofició judicialmente que vayan a hacer uso de estas instalaciones. Se consideró por esta ley que realmente no era adecuado el tratamiento asilar en pabellones, porque era discriminatorio, y yo concuerdo con esto. Pero no hubo recursos en su momento de dispositivos alternativos. Aún así, nosotros hemos trabajado muy duro, y de aquellas 2.000 personas que estaban en el 2017, cuando se aprobó la ley, hoy quedan alrededor de 500. Es decir, se ha ido trabajando con un programa de egreso, con un programa de desinstitucionalización, pero no los psiquiatras. Los psiquiatras, los trabajadores sociales, o sea, un grupo multidisciplinario, que es el programa de egreso, donde después se intenta hacer un seguimiento de las personas cuando pasan a otros dispositivos, como ser casas asistidas, casas a medio camino. Ya sean nuestras, o sea, decir nuestras. Nuestras son. Ya sean de ACE, ya sean en convenio con Mides, que son la mayoría, ya sean contratadas por convenios con los privados. Pero bueno, a estas personas hay que seguirlas, porque si nosotros decimos, bueno, de una, cerramos las colonias, y sacamos a toda la gente, sin un dispositivo alternativo, las vamos a ver en las escaleras del Banco República. De todas maneras, las 550 personas que todavía están dentro de las colonias de San José, según un informe del Instituto Nacional, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es bastante fuerte, dice, en algunos pabellones, en función de la reubicación de personas, hay situación de riesgo físico-mental, carente de una protección integral de su salud física, y absolutamente vulnerados en sus derechos humanos. Habla, bueno, detalla el informe que es del año 2021, que la situación sigue siendo alarmante para las personas que están allí. Es el informe del 2021. Sí. Aún así, yo asumí la dirección de salud mental a noviembre de 2022. No me quito responsabilidad en el tema, porque yo fui director de las colonias en mayo del 2022 hasta noviembre del 2022. Bien. Cuando sucedió esto, realmente la Institución Nacional de Derechos Humanos, lejos de venir a fiscalizar y venir con una intención no buena, al contrario, durante mi gestión en las colonias y actualmente, ha venido colaborando en ayudarnos, porque así se lo hemos solicitado, en ver cómo revertir estos temas. Y le voy a explicar por qué y a qué hace referencia cuando dice ese informe. Porque es bien importante que la gente, que la sociedad lo sepa, que el personal que ahí trabaja, que es una plantilla de 1.040 funcionarios, no médicos, entre médicos y no médicos, pero la mayoría son no médicos, son gente que trabaja con mucha dedicación, con mucho esmero, que realmente intenta hacer lo mejor posible, que lleva años, décadas trabajando ahí adentro. Pero, ¿qué pasa? Veamos. Una persona delinque y consigue de pronto, porque es un hábil declarante, en el Instituto Técnico Forense, y por algún colega, algún psiquiatra, que lo evalúa, el rótulo de, que tiene una esquizofrenia, y el juez lo declara inimputable. La única forma de ingresar a la colonia es por disposición judicial, si no, no hay ingresos de ningún tipo, solo por disposición judicial. El juez, cuando ve eso, lo ingresa. Cuando nosotros lo vemos dentro de la colonia, y en este caso hablo con total propiedad, porque yo trabajé treinta y tantos años en la cárcel, nos damos cuenta claramente, primero, por mi condición de psiquiatra, que no tiene una esquizofrenia, que tiene un trastorno de personalidad, que es un psicopático, y que realmente esa persona produce hechos disruptivos dentro de este sitial. Pero no lo podemos sacar porque está por disposición judicial. Estos usuarios vulneran los derechos de los otros. Pero ¿qué tan común es esa situación que usted está planteando que suena muy grave, que se pueda vulnerar, digamos, los informes del ITF y que en definitiva gente logre de esa forma ser declarada inimputable y no terminar de la cárcel? Más que suena, es muy grave. No son muchos, son 14. Pero tiene identificados y los tiene contados. Hay 14 personas que usted entiende que el diagnóstico que se le hizo en el Instituto Técnico Forense no se corresponde con su situación real. Perdón, el diagnóstico que se hizo en el Instituto Técnico Forense no coincide con el mío ni con el de los otros colegas. Es increíble porque volvemos al tema que estaba en la entrevista anterior de las certificaciones médicas. Si tenemos un problema, ¿por qué solo certifica un colega suyo? Totalmente, pero acá hay un tema que es bien claro. Estamos hablando de una población que tiene una habilidad para simular una patología que a veces ni hasta el más avesado profesional no está exento de equivocarse. Bueno, pero en las colonias también hay esquizofrénicos que deliran y a esas personas se les están violentando también sus derechos humanos. Eso es lo que da cuenta este informe. Totalmente. Más allá de algún trastorno límite de la personalidad que haya. No, lo que dice es que los que violan los derechos son esos... No, bueno, hay denuncias de todo tipo y quiénes violan los derechos allí dentro. Desde funcionarios hasta, por inacción, por dejar a la persona... Bueno, acá hay descripciones, ¿no? Aisladas, en hacinamiento, no reciben tratamiento integral, podrían afectar su desarrollo de vida, no tienen seguridad personal, no hay higiene, duermen en el piso, hay agua podrida por todos lados. Eso es lo que dice más o menos acá. Bueno, eso no es real. Los invito a las colonias porque de pronto sería mejor que lo vieran, digamos. Una cosa es la realidad que no es la deseable porque es difícil a veces invertir en las colonias cuando nos están diciendo que las cerremos. Parece un contrasentido. Entonces, parte de la realidad y otra cosa es el color que se le da. Entonces, digamos... ¿Pero dio color desde la Institución de Derechos Humanos? No, no, no. La Institución de Derechos Humanos realmente para mí es un órgano que me merece, inclusive la gente que ha venido, que me merece mi mayor respeto. El tema es la lectura, la lectura que nosotros le podemos dar al informe de la Institución de Derechos Humanos. Porque la Institución de Derechos Humanos de pronto ve que el edificio tiene cierto deterioro o que el edificio tiene, digamos, una estructura de pabellones. Eso para ellos no es digno, para mí tampoco. Pero, ¿cómo conseguimos fondos que ahora lo vamos a hacer igualmente? Ahora lo vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es con estos fondos que vienen para esta gente que está viviendo ahí y el tiempo que dure, nosotros vamos a hacer una reforma estructural con la arquitectura de ACE para que estas viviendas sean más dignas y que la gente tenga un mejor confort el tiempo que tenga que estar ahí. Porque hay algunas personas que claramente no se van a ir hasta que muera. El día que fallezcan, ¿no? Pero, de todas maneras, todas las personas, todos los seres humanos, padezcan una patología de salud mental o no, merecen una vida digna. ¿Y qué pasa con las personas que se fueron de la colonia? Bueno, hay muchas personas que se fueron, que han pasado primero a casas de medio camino, que han transitado por ahí, acompañadas siempre por el equipo de egreso, que después han tenido una reinserción laboral. De hecho, hemos tenido personas que han aprendido oficios. Dentro de las colonias se enseña peruquería, trabajan en la lavandería para aprender el oficio. Muchos trabajan después en lavaderos, trabajan también en la cocina. Hay un programa que pudimos trabajar en él y que ha sido muy interesante que se llama Manos a la Masa, donde ellos aprenden el oficio de panadería y muchas veces cuando salen de ahí van a trabajar a las panaderías. No todo es tan bueno, pero no todo es tan malo. Digo, depende con la óptica que se lo mire o con el énfasis que se le quiere dar. ¿Está medido cuántos se egresan y se reinsertan en la sociedad trabajando o es un dato que todavía no tenemos? No, no. A ver, en el año 2021 y 2022 egresaron aproximadamente y se reinsertaron unos 80 usuarios aproximadamente. Es una cifra muy buena. Entonces, es alentador salir de las colonias a la medida que existan dispositivos alternativos para la contención del paciente. A ver, depende para quién, porque la colonia es heterogénea. Es muy complejo y tiene muchas aristas, es multifactorial poder entender esto. Entonces, disculpen si me extiendo un poquito. Dentro de lo que son las patologías de salud mental, hay personas que están ahí que no debieran de estar y que nosotros estamos con el grupo de trabajo todo el tiempo buscando cómo hacer para que salgan, pero de pronto hace 10, 15 o 20 años que están, lo cual genera un hospitalismo, es decir, una adherencia. Bueno, hay personas que están en condiciones y que de repente es más fácil trabajar con ellos, que aprendan un oficio y que puedan salir y después que se puedan adaptar a la sociedad. Pero, ¿qué pasa también del otro lado? Que esto es bien importante y que muchas veces no se habla de esto y que también no es menos digno, que es lo siguiente, nosotros ponemos una casa a medio camino. ¿Cómo evitar que reproduzca la lógica asilar? No, peor que eso, los vecinos nos dicen está muy bien pero no la pongan al lado de casa. Y por eso las colonias están en San José, ¿no? Por eso estuvieron en San José, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo previo conjuntamente con el Mides para que no genere un impacto negativo dentro de la sociedad y también abriendo las colonias porque cuando se hizo allá por el año 2022 se está haciendo yo digo eso porque en ese momento estaba presente y estuvimos en la organización el Sina Pedal por ejemplo que fue una actividad realmente que gustó mucho a todos los usuarios y que inclusive estuvo invitado la gente que está en tratamiento de adicciones del grupo Chanaes que es de San José invitamos a toda la comunidad es decir abrimos las colonias a toda la comunidad para que la gente vea que ahí no hay monstruos que son personas que tienen algún problema de salud como pueden tener un problema cardiovascular o digestivo pero en este caso de salud mental y tratar de de alguna forma desactivar esto que nos ha dado tanto problema que es el estigma que hay con las personas que tienen un problema de salud mental los seres humanos que habitan en nuestro país no tenemos derecho a tener un trastorno de salud mental porque socialmente se estimatiza y está mal visto y esto es un tema educacional es un tema formativo y es un tema que nosotros trabajamos también duramente contra ello me quedan un par de preguntas que no quiero dejar de hacer una en relación al tema que manejaba sobre los inimputables usted dijo son 14 inimputables ese es el total de los inimputables o es el número que ustedes tienen identificado cuyo diagnóstico no coincide con el diagnóstico del ITF no es el que no coincide es el que no coincide y ahí su hipótesis es que estos profesionales que hacen el diagnóstico por el lado del Instituto Técnico Forense son sorprendidos en su buena fe por estas personas que hay algún caso de connivencia o que institucionalmente no está bien dispuesta la forma en que se terminen haciendo esos diagnósticos y una vez que ustedes reciben a ese paciente o a esa persona privada de libertad tienen más herramientas porque tienen más tiempo para compartir etcétera para poder llegar a un diagnóstico más preciso mire sinceramente mi opinión es que fueron engañados en su buena fe y sabe por qué se lo digo porque en el año 85 cuando ingresé a trabajar a la entonces Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarías y Centros de Recuperación siendo muy jovencito realmente yo me cuestionaba cómo había tanta gente casi la mayoría injustamente presa porque era lo que me contaban y uno más joven con cierta inocencia lo creía después con los años uno se va dando cuenta de que las cosas no son como ellos las cuentan pero que la habilidad por su trastorno psicopático personalidad su capacidad seductora su capacidad de convencer etcétera etcétera si tiene un nivel de inteligencia un coeficiente muy alto quizás ni vaya preso y de hecho hay pero si no es tan alto bueno puede ir preso pero tienen tanta capacidad de pronto algunas personas para poder simular una patología que ni el más entendido de los profesionales queda exento de ser engañado estamos hablando de 14 casos cuando el Instituto Técnico Forense de casos y casos me consta que los ve y ¿sabe por qué me consta? porque en turismo por ejemplo el fiscal Gómez nos llamó diciendo que tenía temas de licencia de los psiquiatras del Instituto Técnico Forense y Salud Mentales y nosotros desde hace asumimos todos los casos que Fiscalía nos mandaba de violencia doméstica y demás y estamos en contacto permanente y una vez que se detectan esos casos ¿no hay ningún recurso para hacer? bueno por eso es que solicitamos la colaboración de la institución de derechos humanos fuimos nosotros a buscar a la institución nacional de derechos humanos como la fuimos a buscar ahora por otros tantos problemas que tenemos por ejemplo el Vilar de Bo le voy a dar un ejemplo el Vilar de Bo tiene 300 y tantas camas 70 camas son por oficio judicial porque la persona entra por una pequeña descompensación se cura y después de eso el juez oficia que quede ahí porque no tiene una vivienda porque las cárceles están llenas también en los casos de los... esas personas no son delinquen no delinquen pero son lo que le llaman pacientes sociales y nosotros llamamos a la institución de derechos humanos y le dijimos me acuerdo haberme cruzado con un paciente y preguntarle a un usuario ¿usted cómo se siente? me dijo no, yo no tengo nada yo vivo acá ¿y hace cuánto? tres años ¿y esto está bien? no, esto está mal esto vulnera porque no es un hogar digno un hospital de agudos para una persona que tuvo una descompensación y se curó simplemente no tiene medios donde vivir por eso recurrimos a la institución de derechos humanos que realmente buena ayuda nos dio y nos contactó y generó un ámbito de diálogo con la Suprema Corte de Justicia la Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue designó a una jueza interlocutora para que podamos empezar a tener y ya tuvimos la primera reunión y ahí va gente del Ministerio de Interior va gente del Mides va gente de la Suprema Corte de Justicia abogados fiscales defensores de oficio etcétera y podemos exponer para que cuando un juez oficie oficie de otra forma pero el juez no sabe y los hospitales no son buenos lugares como viviendas para aquellas personas que no tienen otro lugar donde vivir los hospitales son lugares para personas que están enfermas curarse e irse los 20 millones van a poder hacer cumplir el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2025 o no a ver si usted se refiere a la ley de salud mental que se había votado yo creo que sería de un optimismo desmedido el cierre de las colonias y otras tantas cosas y seguramente no quiero voy a o al hospital el cierre del hospital del hospital de los compromisos voy a dar una opinión a título totalmente personal no representando a ACE yo creo que esto se va a prorrogar 5 años más porque me parece nosotros por ejemplo dentro de ACE tenemos proyectado la construcción de un centro de salud mental anexo al hospital Paster con 64 camas para cumplir con la ley de salud mental que los hospitales generales tengan un departamento de salud mental y demás y empezar un poco a descentralizar el tema del Vilar de Bo pero que esto se pueda lograr al 2025 sinceramente yo no lo creo muy bien Eduardo Cax director de salud mental de ACE muchas gracias por venir es un gusto muchísimas gracias a la suerte ahora cuando son las 9 y 40